Buenas noticias de la lucha contra el COVID-19. Con el anuncio de una tercera vacuna experimental, AstraZeneca y la Universidad de Oxford aseguraron este lunes que la vacuna contra el COVID-19, que desarrollan de forma conjunta, tiene una eficacia del 70%, pero pudiera alcanzar hasta un 90%. Uno de los puntos positivos de esta vacuna es que puede administrarse fácilmente en los sistemas de salud existentes y almacenarse a temperatura de refrigerador normal. Esto contrasta con el caso de la vacuna de Pfizer, que necesita estar conservada a 70 grados centígrados bajo cero. Y continúan los avances porque el tratamiento de anticuerpo de Regeneron, el mismo utilizado por el presidente Trump, también acaba de recibir autorización de uso de emergencia otorgado por la FDA para personas mayores de 12 años y para aquellos con mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Más de 260 mil personas en Estados Unidos han muerto por COVID-19. A pesar de las advertencias de la CDC para que las personas no viajen para las vacaciones del Día de Acción de Gracias, escenas como esta en Phoenix y Chicago muestran aeropuertos abarrotados de pasajeros. Por otro lado, la CDC también ha clasificado los viajes en cruceros como una de las actividades de máximo riesgo para la propagación del COVID-19. Por otro lado, una familia en Texas se llevó tremendo susto después de que su pequeña celebración familiar con 12 personas dejó a toda la familia contagiada con el virus. Incluso la madre de Alexa Aragones tuvo que ser hospitalizada y continúa batallando la enfermedad. Le decimos que sentimos mucho que ella fue la que fue más grave de la familia. Todo el mundo de nosotros nos sentimos así, que con culpa, con dolor, con sentimiento y saber que ella es la más enferma todavía nos da mucha pena. Y regresando al tema de las vacunas, se espera que la compañía Pfizer comience el proceso de vacunar personas aquí en Estados Unidos tan pronto como el 11 de diciembre con el objetivo de lograr inmunidad colectiva para mayo del próximo año, Michelle. Así que terminamos con noticias muy positivas. Alentadoras. Ojalá que las celebraciones navideñas no incrementen esta desenfrenada cifra de contagios y que pronto podamos recibir ese regalo de la ciencia con esa vacuna que sin duda alguna, Roger, será un alivio para muchos y también para la economía a nivel internacional, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.